Santa Cruz Antes de que se haya construido que no tiene más que dos o tres años, el camino que venía de Santa Cruz era este, y allí se tomó, ahorita lo vamos a dejar él coge aquí a este lado y nosotros ya nos vamos a otro lado. Ese era el camino hasta hace dos o tres años para venir de Santa Cruz a Rodolés. Osea que por aquí se entraba. Había unos arenales que en ese entonces como se peleaba con carros, con esto, se peleaba peor con un cañón. Según dice que el ejército va a abrir todo el camino así como aquí, porque este es un pedazo, más allá ya no está, ya es cerrado el camino. Pero dice que el ejército va porque este camino va a la frontera del Paraguay.